sino que se le ha condonado, se le ha perdonado la pena. El delito sigue intacto. ¡Pedro! ¡Muy buenos días, amigos de exitosa y de toda la patria! Pues fíjate, ayer, Pedro, en este marco de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori por una decisión jurisdiccional del Tribunal Constitucional Peruano que dio lugar luz verde a un habeas corpus en relación al indulto que fue concebido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una nota de prensa, así como la escuchas, y en esa nota de prensa, pues, rechaza la decisión del Tribunal Peruano, o sea, califica al derecho interno peruano, y no solamente eso, sino que entre sus argumentos, recuerda, dice, que se trata de delito de lesa humanidad. Otra vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un enorme sesgo, ingresa en el derecho peruano. Eso es una osadía que tenemos que censurar y rechazar, es lo que esperamos que haga la Cancillería peruana, que dirige, coordina el frente externo de la política exterior que dirige la presidenta de la República. Oiga, hemos dicho de mil formas que el indulto, pues, es un asunto de derecho nacional, nada tiene que ver con la Corte, el caso de la Corte no es el indulto, sino la pena privativa de la libertad de 25 años por los delitos, eso sí, de Barrios Altos y La Cantuta, que fue interrumpido por el derecho de gracia, y el derecho de gracia, que se llama indulto, pues, tiene naturaleza de cosa juzgada. Así de sencillo, y es como se debe explicar a la ciudadanía, que tiene todo el derecho del mundo a contar con una información absolutamente veraz sobre esta realidad jurídico-política que acaba de acontecer, Fujimori ahora goza de libertad, la inocencia de Fujimori o la culpabilidad, nadie está tocando ese tema, él, por el delito cometido y por la sanción, mantiene su caridad de culpable, y eso no se ha cuestionado ni se ha tocado, eso es muy importante, el indulto no supone que sea inocente, sino que se le ha condonado, se le ha perdonado la pena, el delito sigue intacto, y esto también hay que explicarlo. Hoy, Pedro, tenemos que hacer un alto, porque hoy es el día del glorioso ejército del Perú, las batallas primero de Junín, el 6 de agosto de 1824, y un día como hoy, hace 199 años, la batalla de Ayacucho, sellaron la independencia del Perú, consolidaron nuestro desencaenamiento de España, tres siglos estuvimos bajo el yugo español, un yugo que no deberíamos renegar de ello, porque hubo sincretismo, es decir, hubo un cruce, uno va a cualquier lugar alto andino del Perú, y mira las características españolas como las características precolombinas que nos ha dado el resultado de nuestra peruanidad. Bueno, la batalla de Ayacucho significó el punto final, los españoles finalmente se fueron, capitularon, y ese resultado, en verdad, fue parte del empoderamiento, del gran protagonismo que tuvieron las Fuerzas Armadas durante el siglo XIX, por eso Jorge Basadre, a ese militarismo que de la victoria, construyó y creó la idea, la tesis, decía Basadre que el mayor partido político y el más grande partido político del Perú se llama ejército, se llama Fuerzas Armadas, y no lo decía desde una ratio procedimental, sino por la importancia, la relevancia, que ha tenido como la tuvo el año pasado, precisamente cuando se produjo la ruptura del régimen democrático, las Fuerzas Armadas se pegaron a la constitucionalidad, Pedro, y eso permitió precisamente que hoy día, como país, como democracia, con virtudes y defectos, sigamos adelante. Ojalá que las Fuerzas Armadas, como lo he dicho ayer y todos estos días, tengan el empoderamiento político que merece, para que pueda realizar su trabajo, para que no haya prejuicios sobre las Fuerzas Armadas, para que no se hable de sociedad civil o sociedad militar, como si tuviéramos dos sociedades o tres sociedades, imbriquemos a las Fuerzas Armadas en la vida del país, ellos están en todas partes del Perú, a cualquier rincón que uno va, ahí están nuestras Fuerzas Armadas, para velar por la integridad de todos los peruanos, para velar por la defensa de la soberanía nacional. Nuestro saludo ferviente al glorioso Ejército del Perú, que hoy está celebrando el 199 aniversario. Hay que prepararnos para ese Bicentenario de Ayacucho, por todo lo alto como corresponde a esta gran etapa del jubileo nacional. Gracias, muy buenos días con todos ustedes. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nuestra secuencia de Exitosa por el Mundo.